Bueno, hasta Guillermo Díaz ha tenido, ha dicho que no, Fran Carrillo también está denunciando que esto es una operación encuadrada, que es a lo que va, lo está contando Fran Carrillo, y yo creo que tiene absoluta razón, que la gente que ahora mismo está escondida en sus casas, pese a la crisis económica, es la que va a salir al día siguiente, haya un gobierno de la alternancia o la alternativa, el que sea, para devolver cuanto antes a este ultra zurdismo siniestro de la siniestra, al poder para seguir con su operación, su gran operación, porque los últimos 40 años en España, cada vez que gobierna el PSOE hemos avanzado en una dirección, y cada vez que ha gobernado el Partido Popular nos hemos quedado en ese sitio. Esa es la diferencia, y eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que hay que hacerle entender a la gente, porque claro, nos va a decir la gente, muchos amigos del Distrito de Televisión, bueno, claro, es que Feijóo no lo va a hacer tan mal como lo va a hacer, como lo está haciendo Sánchez, y eso es lo que nos dicen, y ese es el discurso que tienen preparado, es verdad, pero Feijóo lo que va a hacer es un stand-by, un paréntesis en la agenda que el Partido Socialista lleva 40 años implantando en España. Y entonces, en una breve cuestión de tiempo, mucho antes de lo que se piense el propio Partido Popular, que no termina de enterarse, porque Rajoy cuando estaba en el bar allí en la calle Alcalá, traca-traca-traca-ta, decía que tenía controlado al PNV, igual que ahora el Partido Popular dice que tiene controlado, no se sabe qué, cuando llegue al gobierno, pues mucho antes de lo que ellos se piensan, el Partido Socialista volverá al poder, si es que pierde de verdad estas elecciones, que yo tengo mis dudas y no consigue formar mayoría, para seguir implementando su agenda de ultra-extrema izquierda, que con sus operaciones mediáticas, se dedican a dividirnos, a enfrentarnos, y a tener una sociedad al final de resentidos y de resentides, enfrentados con el de enfrente, y que así no podamos construir ni patriotismo, ni unidad, ni alternativa, ni mejorar, ni dedicarnos a los problemas que nos hacen falta, reindustrializar España, reabrir nuestra economía, relacionarnos con quienes nos tenemos que relacionar internacionalmente, incluida Italia, que siguen sin felicitar a la nueva primer ministro, pues todo eso, todo eso es a lo que se dedican, y todo eso es a lo que se van a seguir dedicando. Evidentemente, pero los escenarios en común...